¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Bad Fishing. Bienvenidos un día más a este canal. Hoy pescamos en el barco con el Duen y el Miguelón, que ya se ha estrenado, ya se ha estrenado, ya se ha estrenado. ¡Oh! ¡Picada! Casi, casi. Venga, vamos y dale duro. ¡Pesca, señores! ¡Vamos! ¡No! ¡No, un espetón! ¡No, un espetón! ¡No, un espetón! ¡No, un espetón! ¡Ah, su muerto! ¡Se me ha soltado! ¡Qué monstruo! ¡Miguelo, qué monstruo! ¡Un espetón! ¡Sí, sí! ¡No, un espetón! ¡Ah, su muerto! ¡Vamos! 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 ¡Es bueno! ¿Está bueno? No. Listen, y'all. These kids want to act up in school, want to go to school and embarrass you, want to make it like they ain't got no home training. So I told my son, don't go to school and bash me no more. I'll take care of you, son. I do everything you want. I discipline you. But you're going to bash me like this, you know, till now I'm going to cut his hair, send him to school with a bald head. Don't embarrass me, I told him, don't embarrass me, no. Yeah, 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 yeah. All right. All right. All right. Did you want to take a ball? No, this baby. I don't take a ball pulled. There's the handle. With the bag, with the bag, I have to take the uppercase. Take that, I have to drive the pus. Have to go towards the bag. Have to take that. Take the rub. Deja conigate fuera Y por aquí Ahora hay Ya caray Más vieja Más vieja Más vieja Más vieja Más vieja Camionas El rey cabaña 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 Toma, 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 será un arañón como el copón de grande. No creo, no creo, la araña no tira tanto para abajo, no, no, tiene pinta sargo, trae dos, no joder, tiene pinta pargo, no, pargo, sí, pargo, este le vamos a dar, le vamos a tomar la boleta, no, sí, es un chico buen, y después tú querrás coger, para que tome bueno, no, sale, espérate, 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 que lo cojamos, tío, no, 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 ahí va, libertad, a por otro, perrito piloto. Dios, 38, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Qué salgo, qué salgo! ¡Corre, corre! ¡Dios, qué salgo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahí lo tenéis, compañeros! ¡Qué bueno! ¡Espurpo! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! ¡Wow! ¡Son muertos! ¿Puedo robar? Sí, 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 por favor. ¡Wow! 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 ¡No es largo! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Poniendo el equipo de road al límite! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Por supuesto! ¡Vamos! 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 ¡Hombre! ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Pargo! 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 ¡Mete! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Pata de pulpo! ¡On fire! ¡Pata de pulpo on fire! ¿Cuántas hay? 3 ¡Los llevo! ¡Una araña amiga! ¡Pipe! 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 ¡Ya verás! ¡Probeste! ¡Pipe! 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 ¡Qué lindo! Que viene, que viene! ¡Pipe! ¡Salgo, salgo! ¡Pip! ¡Pipe! ¡Pveto! ¡Pip! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!